Muy bien, entonces, ¿ahora dónde nos vamos? Ah, bueno, vamos a regresar con nuestra reportera que está en los exteriores de un centro de vacunación. Jessica. Así es, Karina, como informábamos hace algunos minutos, el señor Fausto Huaytaquispe, de sesenta y seis años, lamentablemente sufrió el robo de su billetera y ha perdido su DNI. Nos hemos comunicado nosotros con el personal de la DIRIS y nos han confirmado que efectivamente todo adulto mayor debe traer su DNI para poder ser inmunizados, ya que es la única forma, Karina, que tienen ellos de poder corroborar su identidad y evitar así algún tipo de suplantación. Sin embargo, el señor Fausto, Karina, es de condición bastante humilde, no tiene familiares cerca, como bien nos ha mencionado, ni tampoco cuenta con el dinero necesario para poder tramitar el duplicado de su DNI, por lo que está pidiendo ayuda a la RENIEC para que pueda recibir nuevamente su DNI y finalmente sea vacunado en este centro de vacunación aquí en Carabahillo. Mencionar también, Karina, que el estadio Lolo Fernández es el único centro de vacunación en este distrito. Esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde desde Carabahillo. Karina, adelante contigo.